Cráveme, don Alexis. Quiero iniciar esta noche con la noticia que ha cimbrado al mundo político mexicano, la muerte del gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado la muerte del gobernador de Puebla. Políticos y empresarios lo lamentan, aunque hay que decirlo también, una clase política de oposición mezquina, vomitiva, que parecería celebrar la muerte del político morenista. Como ustedes vean en pantalla, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta. Se encontraba delicado de salud. Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, escribió el presidente en Twitter. Acabo de hablar con su esposa Rosario. Le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y a su pueblo. El gobierno de Puebla confirmó la noticia del fallecimiento del gobernador. Dice el comunicado, el gobierno de Puebla informa que lamentablemente el gobernador de esta entidad, Miguel Barbosa Huerta, falleció hoy en la Ciudad de México. Agradecemos las muestras de solidaridad, así como el respeto al momento por el que atraviesa la familia. Se escribió por parte del gobierno estatal y también se informó que se procederá conforme a la constitución política del estado para quien ocupe el cargo. Fuentes extraoficiales refirieron que la causa de muerte del gobernador Miguel Barbosa fue un coma irreversible, una muerte cerebral. Y tras la muerte de Miguel Barbosa, las mismas fuentes comentaron que el pasado viernes se complicó su estado de salud en específico por un malestar en los riñones. Sin embargo, los médicos intentaron dializar, pero él se habría negado. Empresarios, funcionarios y políticos de distintos partidos expresaron a través de redes sociales sus condolencias por la muerte de Miguel Barbosa. Los gobernadores de Morena, entre los que se encuentran Alfonso Durazo de Sonora, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, Laida Sansores de Campeche y Salomón Jara de Oaxaca enviaron sus condolencias por la muerte del exmandatario poblano. En la Cámara de Diputados, los legisladores poblanos se unieron a las condolencias por el fallecimiento del gobernador de Puebla y le dedicaron palabras de condolencia de luto a su familia. El Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores lamentó el sensible fallecimiento del gobernador y expresidente de ese instituto. Morena, como partido, también expresó sus condolencias por la muerte del gobernador. Escribieron, nuestro movimiento lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla. Enviamos nuestro más sentido pésame a su esposa, hijos, familiares y seres queridos. Descansen en paz. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Arturo Saldívar Lerro de la Rea, también mostró sus condolencias a la familia del exgobernador. Políticos de oposición como el hispanista Felipe Calderón, Xochitl Galvez y José Antonio Mida expresaron también palabras de luto y de condolencia por el fallecimiento. El gobierno de Puebla por la mañana informó sobre el estado de salud de Miguel Barbosa, quien se encontraba bajo supervisión médica. Sin embargo, su estado de salud era estable y sin complicaciones informaron. Luego de que en redes sociales surgiera el rumor de complicaciones en su estado de salud, enviaron un comunicado en el que decían que estaba siendo valorado por personal calificado, que le estaba dando seguimiento y cuidado médico. Sin embargo, en el comunicado estaba subrayado con negritas que su estatus era estable y sin complicaciones. Algunos medios de comunicación referían que el gobernador se encontraba internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla. Sin embargo, esta información no fue confirmada ni tampoco la de su traslado a la Ciudad de México. El gobernador estuvo apenas este pasado 11 de diciembre en una comida con más de ocho mil políticos, funcionarios, diputados, alcaldes y sus habildos y daría su informe este miércoles. Hay que decirlo. Este 12 y 13 de diciembre suspendió su habitual conferencia matutina. El lunes por la noche tampoco asistió a la reinauguración del Museo Internacional del Barroco y hay que señalar que padecía diabetes. Aunque hasta ahora esta enfermedad no había mermado sus actividades como gobernador del estado, pues ofrecía, le decía casi a diario, su conferencia mañanera y acudía a los eventos de gobierno de forma continua. Luego de la muerte del gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, surgieron las primeras dudas sobre la sucesión del poder en esa entidad. El mismo Barbosa, de 62 años, completaba un mandato que había quedado trunco. Fue elegido en las urnas en 2019, hay que recordar, luego del accidente de helicóptero en el que la entonces gobernadora elegida para el periodo dos mil dieciocho dos mil veinticuatro, mi querido Alexis, la panista Marta Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, fallecieron en un accidente de helicóptero. En aquel momento debido a la muerte de la titular del ejecutivo poblano y que murió en los primeros dos años tras su elección, de hecho murió a los diez días de tomar posesión, el Congreso de Puebla, de acuerdo con su constitución, con su constitución, disculpe usted, convocó elecciones donde Barbosa ganó. Sin embargo, las cosas serán diferentes. Serán diferentes. La constitución poblana prevé que si la ausencia del gobernador se hubiera dado antes del primero de agosto del dos mil veintiuno, se hubiera llevado a cabo bajo otro método. Y bueno, pues ahora estamos a la espera de las reacciones políticas ante la muerte del gobernador, pues, de aquel estado y de lo que sucederá en Puebla luego de la muerte de Miguel Barbosa. Lo mantendremos informado. Descanse en paz, Miguel Barbosa.